Gracias por sintonizar este partido, seguimos aquí con el Dr. García Chantorostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo, son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan, es una rivalidad creciente y llena de pasión. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. ¡Ah, por cierto! ¡Ya empezamos, doctor! ¡Esto es la buena! ¡Hace oportunidad de gol! ¡Así se juega, señores! ¡Un señor gol! Amigos, ¿qué se puede decir ante esto? ¡Aplaus duro! Gracias. ¡Esto es lo que yo llamó un buen comienzo! Así que el único gol del partido marcó la diferencia. 1 a 0 el marcador. ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! ¡Impresionante la jugada! ¡Están buscando penetrar! ¡Decide apoyarse atrás! No podían hacer gran cosa, no existían opciones para jugar. ¡Este sí tiene calidad! ¡Pila, Ros, aumenta, le llega directo el balón! ¡Dirige el balón al espacio desde afuera! ¡Qué gran juego de piernas! ¡Ahora buscan meter el balón! ¡Voltea y va hacia atrás! ¡Va al flanco del adversario! ¡Impresionante la grada! ¡Se pone de pie con ese desborde! ¡Están buscando penetrar! ¡No más! ¡Al descanso dicho rápido! ¡Este equipo de Martinole ha marcado el ritmo del partido! ¡Y los jugadores han entendido muy bien! ¡Casi, casi como usted y yo en la narración! Salen ambos equipos. Se ha abierto el marcador, pero sigue habiendo un único gol en este encuentro. Un choque muy cerrado y con cierto equilibrio. ¡Aquí vamos con la segunda mitad! ¡Y la diferencia es de un solo gol! ¡La patea hacia adelante! ¡Pase largo hacia el frente! ¡Apareció y calmó toda la situación en la zona brava! ¡Y devuelven la pelota al centro! ¡Y acá viene el pase largo al espacio! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Y va para adelante! ¡Va al flanco del adversario! ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! ¡Recibe el balón! ¡Se les abre el chín que ya le pegó! ¡Ay, carambolas! ¡No puede ser! ¡Ya ha recuperado! ¡Ya ha recuperado! ¡Bien! 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 ¡Cuidado! ¡Le pega desde ahí! Ese debió haber sido fuerte el empate No creo que no deba recordar la oportunidad que se acaba de comer Su mirada lo dice Un pase fuerte hacia adelante ¡Y salió el balón! ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Buscan hacer daño por la banda! ¡Mete el pelotazo! Intenta alejarla de la zona de peligro ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Está muy buena! ¡Salen sanos y salvos de peligro! ¡Y la recuperan sin más! ¡Qué enorme consulta! ¡Sinco a dentro! ¡Se terminó! ¡Este fútbol hay que considerarlo una victoria de la defensa! ¡Que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos! Nada más hicieron un tribuno Pero sobresale la forma en que lucharon Y resistieron los ataques y embates del equipo contado ¡Es momento de despedirnos! ¡Se ha terminado una jornada más de enorme fútbol! ¡A nombre de señor Ruiz García y Cristian Martín Oli!